Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra sala de conciertos. En esta ocasión queremos volver a agradecer a todas y cada una de las personas miembros de esta maravillosa Comunidad Judía de México por acompañarnos y por hacer esto posible. El día de hoy, nuestros anfitriones en la sala, de la Keilah, tenemos a Vivi Biskin y Anita Feinz. Bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, para nosotros es un honor formar parte de este gran proyecto intercomunitario. Realmente creo que este es el futuro de nuestra comunidad, el que nos podamos unir, el que podamos participar de manera activa en estos esfuerzos de proyectos que realmente sean intercomunitarios, que no sea nada más un logo en el que se plasma, sino que verdaderamente nos podamos todos comprometer de manera muy importante a sacar estas cosas adelante. Muchísimas gracias, de verdad, por incluirnos en este gran proyecto y esperamos que como Keilah también podamos aportar grandes cosas a esto. Estamos seguros que sí. Y esta, como dije la semana pasada, es una muestra más de que cuando nos unimos como comunidad, demostramos que realmente somos una sola comunidad. Bienvenidos y disfruten de la sala de conciertos de Martino Villal, con los anfitriones de la Keilah. Disfruten. Este es un tema original del maestro Manuel Alejandro, que fuera muy famoso en la voz de Pablo Abraira, allá en España, en la década de los 70, 76, por ahí no maestro. Esto que entrego para ustedes, Amor Marinero. Sabe tu piel salada como el mar y la marea me ha traído hasta tu cuerpo para hablar de deseos de barcos y sal. Sabe tu piel salada como el mar, siento tu vientre que es el dique donde rompe mi ansiedad, de marino que viene y va. Porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena. Porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo hechos arena. Sabe tu piel salada como el mar, tu pecho blanco, indolente y perezoso duerme ya. Te quedaste en remanso, yo en paz. Porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena. Porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo hechos arena. En borrache de ti, de libertad, de agua serena. Ya la marea me ha llamado, ya me voy. Soy marino y poeta, soy un beso sin puertos, soy amor marinero. Adiós, adiós, adiós. Salud. Salud. Con lo que tengan a la mano, desde ahí, desde sus casitas. Espero que se hayan preparado su rompope, su champurrado, a gusto para estar disfrutando de esta noche de Bohemia, aquí en la sala. Esta noche en la sala de Martino Villar. Esto que hiciera famoso, su creador, Carlos Mata, tema de una telenovela. Por ahí de los ochentas, esto que se llama, que por qué te quiero. Que por qué te quiero, porque aún yo siento, ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Sigue siendo absurda tu pregunta necia, que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Sé que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Que por qué te quiero, que por qué te quiero. Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo, conmigo supiste, conmigo supiste, dominar tu miedo. Y conmigo, conmigo supiste, conmigo supiste, que por qué te quiero. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Bueno, con toda esa magia en las manos, cómo no terminar este maravilloso tema. Gracias, con todos esos aplausos desde la comodidad de sus hogares. Seguimos con ustedes, bueno, sigue este tema maravilloso del maestro Armando Manzanero. En la versión, por supuesto, de su servidor, aquí en la sala de Martino Villal. Acompañado del magnífico maestro Ricardo de Urquijo. Este tema, como yo te amé. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir. Y a tu sombra seguir, así yo te amé. Como yo te amé, en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionó sentir que no fuera por ti. Así es, como yo te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo, mucho tiempo, que me quedé por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración. Como yo te amé, como yo te amé. Como yo te amé. No creo que algún día, me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti. Para así saber, cuanto yo te amé. Tendrías que enamorarte, que me quedé por vivir. Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti. Tendrías que enamorarte, que me quedé por vivir. Como yo te amé Por poco, mucho tiempo Que me quedé por vivir Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Porque yo también Como yo te amé No creo que algún día Me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo Te amé Muchísimas gracias Auditorio lleno Hemos triunfado maestro Una noche más Igualito que en Las Vegas Igualito Aquí no discriminamos Para nada Incluso el trago es mejor aquí ¿Sí o no maestro? Mejor Mejor Así que ya que ustedes me honran Nos honran con su presencia virtual A distancia quedándose en casa Como debe ser Nos honran con su presencia En este programa Que es hecho, diseñado y pensado Única y exclusivamente Para todas y todos ustedes Así que pasen la voz Manden el link A todos sus conocidos Alguien de quien se quieran vengar También mandenlos Así para que estén en línea Y todos disfrutemos O no De una noche singular Maestro Entre el maestro Ricardo Y yo Tenemos preparado Un tema Maravilloso Tú eres mis ojos Tú sí traes lentes Maestro Un tema original De la señorona La número Uno 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 Lila Deneken De su inspiración Y con los arreglos Del maestro ya extinto Bebo Silvetti Este tema Que marcó Toda una época Por cobardía Para todas y todos ustedes Por cobardía Me fui de ti Por culpa mía Por egoísmo Ya te perdí Por cobardía Por cobardía Huy de ti Y qué ironía Aunque sonrías Aunque sonrías No soy feliz Ahora Te vi pasar Con alguien Que te abrazó Y cómo disimular Y cómo disimular Que mi alma Se derrumbó Yo Pensé Pensé que te podía Reemplazar Tú Creíste Que me ibas Te vas a olvidar Te vas a olvidar Yo Jamás Te quise hablar Te quise hablar Te vas a olvidar Te vas a olvidar Te vas a olvidar Por cobardía Por cobardía huí de ti y qué ironía aunque sonría no soy feliz ahora te vi pasar con alguien que te abrazó y cómo disimular que mi alma se derrumbó yo pensé que te podía reemplazar y tú creíste que me ibas a olvidar yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor tú sé bien que aún extrañas mi calor te quise hablar pero pero al llorar mi voz cayó por por como ardía yo me olvidé de amar de amar de amar muchísimas gracias muchísimas 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 gracias gracias maestro que cenaste hoy maestro es el hambre dice todavía no he cenado muy buenas noches a todos los que están cenando en casita de verdad que honor el permitirnos estar ahí con ustedes en su living room en su comedor hasta en la mesita de la cocina que sabe más rico todos los chismes ahí estamos con ustedes todos los sábados a partir de las 9 de la noche no lo olviden en la sala de Raúl en la sala de Martino y en la sala de todos ustedes Luis Eduardo Aute recién extinto el mes pasado se nos adelantó pero nos ha dejado una colección innumerable de éxitos de poemas de canciones maravillosas y yo me he permitido traer hasta este escenario para todas y todos ustedes esta noche uno de los temas más representativos de Luis Eduardo Aute para ustedes sin tu latido hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa una blasfemia y dos derrotas luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca hay amor que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido que el final de esta historia enésima autobiografía de un fracaso no te sirva de ejemplo hay quien afirma que el amor es un milagro que no hay mal que no cure pero tampoco bien que le dure cien años eso casi lo salva lo malos son las noches que mojan mi mano hay amor mío que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido aunque todo ya es nada no se percuete escondes y huyes de mi encuentro por saber de tu vida no creo que vulnere ningún mandamiento tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio pero no no me hagas caso lo que pasa es que este mundo no no lo entiendo hay amor hay amor que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido 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 que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido sin tu latido condenos a este noble noble ejercicio de estar en contacto con todas y con todos ustedes llevándoles esparcimiento y llevándoles porque no romanticismo ilusiones sobre todo música y la mejor música escogida y pensada para todas y todos ustedes en contacto quedan restos de humedad sus olores llenan ya mi soledad en la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está todavía yo no sé si volverá nadie sabe al día siguiente lo que hará rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena no me pide nada cambio de lo que da suele ser violenta y tierna no habla de uniones eternas más entrega cual si hubiera solo un día para amar no comparte una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar todavía no pregunté te quedarás temo mucho a la respuesta de un jamás la prefiero compartir antes de vaciar mi vida no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé soñé la prefiero compartir mi vida antes de vaciar mi vida no es perfecta no es perfecta soñé 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 qué bonito suena cuando hay gente maestro estamos triunfando esta noche eso espero, eso espero eso y más, siempre con su sana distancia con las medidas de seguridad y todo, de verdad, si no tienen ni al LOXO quédense en casa y hagamos contacto cada sábado a través de esta línea y recuerden mandarnos sus sugerencias, comentarios peticiones etcétera, ahí tienen el chat de YouTube háganos llegar sus peticiones y con gusto cada semana responderemos, mandaremos saludos esto llega a cualquier parte del mundo, así que compartan la señal y de verdad, acompáñenos desde donde quiera que estén hasta esta, su sala un tema original de un talento mexicano que lleva por nombre Miguel Luna muy querido y muy cercano amigo, de todos los que nos dedicamos a este maravilloso oficio de llevar música hasta todas y todos ustedes original de Miguel Luna no soy el aire nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos aunque brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas el amor no es decisión hecha al vapor ya lo he pensado nadie se ha muerto con el filo de un adiós no soy el aire tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes no soy el aire no no soy el aire no soy el aire cae en la cuenta cae en la cuenta que no soy indispensable que es por demás el intentar recuperarme que ya es muy tarde para quedarme no soy el aire no soy el aire no me lo callo y escucha atenta por favor ya no te amo no es decisión hecha al vapor ya lo he pensado nadie se ha muerto con el filo de un adiós no soy el aire tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes no soy el aire no no soy el aire no soy el aire cae en la cuenta que no soy indispensable que es por demás el intentar recuperarme que ya es muy tarde para quedarme no soy el aire no soy el aire no soy el aire no soy el aire cae en la cuenta que no soy indispensable que es por demás el intentar recuperarme que ya es muy tarde para quedarme no soy el aire no soy el aire no soy el aire no soy el aire Ricardo de Urquijo peña fiel y somellera por los siglos Ricardo de Urquijo para los cuates Ricardo de Urquijo maestro salud salud con todas y todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos que tal va la bohemia ya sabe algo ya sabe rico esta nochecita de sábado recuerden cada sábado tenemos una cita por este mismo canal a partir de las 9 de la noche salud soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos mundos tantos siglos tanto espacio y coincidir si navego con la mente en los espacios o si quiero a mis ancestros recordar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo la sostengo entre mis manos más me alarma tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir y coincidir y coincidir y coincidir al maestro al maestro Ricardo de Urquijo contrataciones bodas no es cierto todo aquí en la sala de Martino Villal y sus invitados muchísimas gracias gracias continuamos que noche más maravillosa amigas amigos nos están llegando mensajes de todas ustedes la participación es bien importante para retroalimentarnos y bueno que les puedo decir es la trayectoria de muchos años y trabajando juntos con el maestro Ricardo de Urquijo el pianista de cabecera de este programa así que nos estuvo acompañando pero tenemos más sorpresas les hemos dicho que este programa lo hacen ustedes su participación y por supuesto con grandes invitados toca el turno de que nos acompañen con estos maravillosos musicazos de oro y dar la bienvenida me da mucho gusto recibir en la sala de Martino esta noche a nuestro querido amigo Rafael Chabot venga por ahí el aplauso se deja escuchar ¿cómo estás mi querido Rafa? muchas gracias mi querido Martino la sana distancia mi hermano sana distancia oye bienvenido al programa después de tantos tantos eventos con la comunidad muchas gracias es el alma de las fiestas ¿ya lo vieron? lo reconocen es él está aquí con nosotros para mis vas 15 años de todo de todo te miras oye Rafita es una cosa la producción de invitarnos pero hay muchos temas que podíamos explorar correcto vamos a echar el palomazo con esta te parece te acuerdas de Rafael el vivo vivo del lindario soy aquel que por quererte te faltó el clavel aquí en el ojal amigas y amigos vamos con este tema para todos y todas ustedes mi gran noche original de Rafael gracias Martino hoy para mí es un día especial pues entre por la noche podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce será 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 esta noche ideal que ya nunca se olvida podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida gritaré la tristeza y el mal y las penas y el mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche algo que no conoce puede ser mi gran noche aplauso enorme tenemos a Rafa como invitado esta noche muchas gracias espero podamos darles una velada preciosa fíjate que hay hay temas tú te acordarás cuando aquí en México José José estaba lanzándolo por lo más alto y todo en España el proyecto también lo llevaban con con otros cantantes otros intérpretes como no y Manuel Alejandro igual que Pérez Botija hacía canciones para ambos correcto aquí en México tuvimos la suerte de tener a nuestro príncipe a nuestro querido José Rómulo Sosa Ortiz alias José 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 correcto te parece el marco así para presentar este tema maravilloso de Manuel Alejandro en la voz de Rafa Chabot y ahí echándole el palomazo esto de Amar y Querés para todos ustedes Casi todos sabemos querer pero pocos sabemos amar es que amar y querer no es igual amar es sufrir querer es gozar el que ama el que ama pretende servir el que ama su vida la da y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar el amar es el cielo y la luz el amar es total claritud es el amar que no tiene final es la gloria y la paz es la gloria y la paz el querer es la carne y la flor es buscar el oscuro rincón es morder aranjar y besar es deseo fugaz es deseo fugaz el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final y es que todos sabemos querer pero pocos sabemos vamos a amar que bárbaro mi querido Rafa Rafa Shabot sensacional hermano sensacional que sigue Rafita con que nos vas a deleitar que tienes pensado mi querido Martino esta canción es una canción emblemática del príncipe del gran José José este conocida por todo mundo ya está por los muchachos por los niños es un fenómeno muy muy afortunado que sigue permeando a las generaciones y que te vas a es la nave del olvido por supuesto bueno por supuesto que mejor tienes toda la razón un tema icónico del gran príncipe junto con el triste pero y podríamos hacer una noche entera de José una noche entera algún día habrá espacio aquí en la sala para hacerles ese programa pues vamos con la nave del olvido venga te espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer por nuestro amor yo te lo pido espera aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras espera un poco un poquito más un poquito más para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más un poquito más un poquito más para llevarte para llevarte mi felicidad mi felicidad mi felicidad espera un poco un poquito más un poquito más espera aún me quedan aún me quedan me quedan alegrías para darte tengo miles noches de noches de amor un poquito más un poquito más para llevarte mi felicidad para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más un poquito más me moriría si te vas muchas gracias muchas gracias que bárbaro Rafa Shavod sensacional sensacional gracias gracias Martino muchas gracias a todos continuamos si tú me hubieras dicho siempre la verdad si hubieras respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé serías en mis sueños la mejor mujer si no supiste amar ahora te puedes ahora te puedes marchar si no supiste amar si no supiste amar si no supiste amar no supiste amar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar Tienes el pelo empapado y cuerpo de sirena Sabes a chicle de menta, canela y coral Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu meleta, flotando revuelta Entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños Quéreme Isabel, como yo te quiero Quéreme Isabel, quéreme Isabel, quéreme Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu palpita, es tu palpita Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Enorme muchachos Hay que sacudir la polilla de vez en cuando mi querido Rafa De verdad me siento muy honrado y te agradezco mucho el aceptarnos la invitación Para compartir esta sala contigo, con todos nuestros seguidores Les espero, les recuerdo que estamos haciendo todos los lunes Un musical en vivo para Colin y Sayon Para la comunidad, las personas que favorecen desde mucho tiempo atrás Entonces nos vemos el lunes en vivo O sea ya ha pasado mañana Y los esperamos, esta es la sala Hoy fue la sala de Martino con el invitado de honor Mi querido Rafa Chabot Antes de despedirme me gustaría agradecer mucho a la señora Lili Cazada Alma mater de este proyecto Por habernos invitado a este proyecto Y pues a ti muchas gracias A hombre, encantado A todos los que están en sus casas Siganla pasando bonito Sigan las bohemias cada sábado Y que Dios los bendiga Háganle caso, sabias palabras Les agradecemos muchísimo Pásenla bien Bonito fin de semana Reciban un beso y un abrazo Hasta que volvamos a encontrarnos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!